La policía de Ginoteca captura al hombre que el pasado 12 de octubre asesinó de un balazo a una mujer de 34 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una alcantarilla en el kilómetro 127 de la carretera Matagalpa-Ginoteca. El sujeto de 27 años confesó haber cometido el crimen a solicitud de otro hombre. Eduardo Montenegro nos informa. La policía de Ginoteca en conferencia de prensa presentó al principal sospechoso de la muerte de Ana Karina, quien fue asesinada el pasado miércoles 11 de octubre y su cuerpo fue abandonado cerca de la comunidad de La Corneta, carretera El Guayacán-Ginoteca. Encontramos como principal sospechoso al sujeto Larry Antonio Alanizuazo, de 26 años, la invitó a ir al restaurante El Encanto, ubicado en Las Lomas, quien al dirigirse hacia dicho lugar, al pasar por el sector del llano La Cruz, Larry, dentro del vehículo, le dispara a la víctima en el occipital lado izquierdo, ocasionándole la muerte, utilizando un arma de juego tipo revólver calibre 38, marca Pucara, serie 19-88-84. Según investigaciones, Larry dejó todas las evidencias en el vehículo, como sangre y cabello de la víctima, entre otras pruebas. Este acepta los hechos y afirma que fue presionado para cometer este asesinato. A mí me amenazaban con mi familia, que me iban a matar uno por uno, y después, cuando yo me negaba, hasta me ofrecieron reales para que lo hicieran. ¿Quién te amenazaba así? De un Herrera. Porque la Karina lo estaba presionando, que le iba a decir a Bayardo Arau, que él le robaba grandes cantidades de dinero. Un día antes, Debu me había llamado, me había dicho que hiciéramos todo, como sucedió, y pasó lo que pasó. ¿Quién te había dicho? De un Herrera. ¿Tenía comunicación con la muchacha? No, o sea, yo tenía comunicación, pero el día que sucedió eso, el que le había llamado y todo, había sido de un parado. Él me dijo dónde estaba, él había llegado conmigo, y eso fue lo que pasó. ¿Te pagaron por cometer este delito? Él supuestamente me estaba ofreciendo 10 mil dólares, pero no hubo pago ninguno. ¿No sentís remordimiento? Claro que sí, claro que sí. ¿Te arrepentís? Me arrepiento. ¿Handabas estado de vida en ese momento? Y le pido perdón a su familia, y espero y me comprendan que todos tenemos errores en la vida. La policía continúa con las investigaciones. Larry Antonio Alaniz Suazo, de 26 años, ya está en manos de la Fiscalía. Es así como la policía de Ginoteca logró esclarecer este asesinato. Les informó Eduardo Montenegro Chavarra.